Cofidis, Aldi y Allianz, patrocinadores del equipo paralímpico español, les ofrecen paralímpicos. La alterofilia española salió de los campeonatos de Europa disputados en Tiflis con la seguridad de un futuro luminoso. Porque ya no es solo Loida Zavala la que gana medallas, sino que los cuatro componentes del equipo nacional sumaron ocho, tres oros, dos platas y tres bronces. La extremeña levantó 93 kilos en su categoría de menos de 50 de peso corporal que le dieron dos oros al mejor levantamiento europeo y al mejor en el torneo Open en el que compitieron deportistas de otros continentes. En la categoría de menos de 49 el recién llegado David Gómez ganó un oro en el total paralímpico europeo con tres levantamientos válidos de 124, 128 y 130 kilos para un total de 382 y una plata en la misma prueba Open. Con una marca de 101 kilos, Monse Alcoba se despidió de la alta competición con tres medallas, plata mejor levantamiento europeo, bronce mejor levantamiento Open y bronce total paralímpico europeo. Y otra debutante, Isabel Fernández, se llevó un bronce en la competición por equipos junto a Zavala y a Gómez. Cofidis, Aldi y Allianz, patrocinadores del equipo paralímpico español, les han ofrecido paralímpicos.